¿Qué es el aumento salarial? ANLO encuentra punto de coincidencia con Trump, el aumento salarial. El presidente ANLO, hizo la presentación del Plan de la Frontera Norte, en el que destacó la gran coincidencia con su homólogo Donald Trump de aumentar el salario. El aumento en los salarios a los trabajadores mexicanos fue a decir del mandatario mexicano. Andrés Manuel López Obrador Un punto de coincidencia que encontraron los presidentes de México y de Estados Unidos en las negociaciones del nuevo Tratado Comercial de América del Norte, resaltó AMLO. ¿Qué es el aumento salarial? Negociando el Tratado Bell pedía que se aumentaran los salarios de los trabajadores mexicanos. . En eso coincidía yo con él, y sigo coincidiendo, de que deben de mejorarse los salarios, indicó AMLO. . Cabe mencionar que el aumento al salario mínimo de los trabajadores de la frontera norte es histórico, por tal razón llamó a los empresarios a respetar dicho punto del decreto, ADEMO indicó que en esto. . Coincidió con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acerca de la necesidad de aumentar los salarios de los trabajadores. . Hace como una semana nos comunicamos por teléfono con el presidente de España y me externó, me manifestó que había estado al tanto de la decisión que tomamos en México y que él había hecho lo mismo en España, que se había aumentado el salario en España. . . Y aquí, en la zona fronteriza, se incrementó, al doble, indicó el presidente. . El mandatario dijo que para que el plan de la frontera norte llegue a funcionar se deben generar empleos mejor pagados que los de la actualidad. . . Así puso como ejemplo el caso de los trabajadores de la industria automatriz, quienes en Estados Unidos ganan hasta 26 dólares por hora, mientras que en México por el mismo trabajo el salario es de 3 dólares la hora. . Desde luego, no por decreto, sino lo tenemos que lograr con productividad. . . Lo tenemos que lograr con crecimiento económico, que en vez del 3 por ciento podamos crecer al 6 y mantener este plan de estímulos a la inversión y a la producción en la frontera, comentó el tabasqueño. . 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 En eso coincidía yo con él, y sigo coincidiendo, de que deben de mejorarse los salarios, afirmó López Obrador al presentar el plan de la zona libre en la frontera norte que entró en vigor el 1 de enero de 2019. Así mismo consideró que el aumento de 88.36 pesos a 176.72 pesos diarios en la frontera norte es histórico y llamó a empresarios a respetar ese punto del decreto. ¿Qué pasa con él? Y aquí, en la zona fronteriza, se incrementó, al doble, recalcó el presidente. Agregó que para lograr crecimiento económico se deben generar empleos mejor pagados que la actualidad, y ello se debe de lograr con productividad. Lo tenemos que lograr con crecimiento económico, que en vez del 3 podamos crecer al 6 y mantener este plan de estímulos a la inversión y a la producción en la frontera, comentó el tabasqueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!